Hola, buenas tardes. Ahorita estamos en Zatlan, Jalisco. Es un pueblo muy bonito. Les recomiendo que vengan a dar la vuelta. Estamos ahorita transmitiendo de aquí, del Quinto Cantón, donde hay unas micheladas muy buenas. Estamos en la esquina de la plaza. La verdad la vista es muy bonita. Les recomiendo que vengan. Aquí los esperamos.